Sí, hice una nueva marca mundial. ¡Mamá! Conchila la serie. Campeon Clash. Campeon Clash. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieren leer una copia para adelantado? Esperaría que salga de la película. Esto es algo totalmente post-piso. Amor, gásame con una llave de tuercas. ¡Grande! ¿De qué hablas? La carne de pavo es muy nutritiva. O no, es lo que come. Oye, cabeza de engranaje. Si te metes con la llena una vez más, tu sistema quedará hecho añicos para siempre. ¿Entiendes? Por supuesto. Cese al fuego, amigos. Elsie, la publicación Anélido aceptó mi propuesta. No me digas. Ha estado de mal humor todo el día. Elsie, te llamaron del comité de reuniones de la preparatoria LAC-6. Y dijeron no haber recibido tu confirmación y que la reunión es esta noche. Gracias. ¿No piensas ir? ¿Para qué? Pues solo para ver quién se ha puesto gordo y calvo. Oh, quién se ha casado y tiene hijos perfectos y un empleo increíble. Por favor, tengo cosas más importantes que hacer. Venga a comer los mejores hot dogs asados de la ciudad. Era la gerente de la galaxia electrónica de Lexington. Un carrito de hot dogs los está atacando. Mendel, ¿es un robot? No se parece a ningún mecanismo que conozca. No hay señales de ningún control remoto. Esta cosa opera por sí misma. ¿Y eso es bueno o malo? Malo. Muy malo. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! A eso le llamo robar en almacenes. Estos cables no son parte del diseño normal del congelador. Nos llevaremos la puerta para analizarla. Randy, Monique, intenten rastrear esa cosa. ¿Elsi? ¿Elsi Chapman? Sabía que eras tú. ¡Susan Handler! Bueno, en realidad ahora soy Susan Saunders. Sí, desde hace 18 años. ¿Y cómo está la señorita con más posibilidades de triunfar, eh? ¿Existe algún hombre especial en tu vida? No, en este momento. Ay, cómo lo siento. Bueno, al menos tienes un trabajo interesante, ¿no? Yo estoy atorada en la bolsa de valores todo el día. Para su conocimiento, está frente a la mujer que ayudó a derrotar a Godzilla. Ah, creo que... Recuerdo haber oído algo sobre eso. En ese momento estábamos en Europa. Bueno, debo irme. Nos veremos en la reunión. Adiós. Odio mi vida. Rutas electroimpulsadas deben transferir la energía. Lo que permite a la criatura absorber otras máquinas. ¿Creaturas? ¿Eso está vivo? Esta evidencia sugiere una tecno-sención. Una entidad mecánica, consciente y libre pensadora. No es como ninguna mutación que hayamos visto. Nada que la Tierra haya visto. Un mensajero trajo esto. Dime, Craven, ¿cómo desconectamos esta mutación mecánica? Un generador electromagnético de pulso arroja electrones a una velocidad violenta vía un campo magnético supercargado. Habla en español. Produce un pulso similar al que precede una detonación nuclear. No hace daño a la gente o a las estructuras, pero fría en todo y cualquier cosa electrónica. Esto debe ser una equivocación. ¿Viene a tu nombre? No trae tarjeta. Tal vez sea un admirador secreto. Ese podría ser él. Habla el nido de amor de Elsie. Estamos en la octava y Riverside. Mejor ven, jefe. ¡Eliasenso! ¡Oh, oh! Nuestro nene tuvo un ataque de crecimiento. Muy bien, cabezón. ¡Saluda a estos diez megatones de diversión! ¡Mi camioneta! ¡Está reflejando L.E.M.P. ¡Vete! ¡Hay que sacar al Doc de ahí! ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? ¡Más vale tarde que nunca! ¿Por qué no hay teléfonos públicos cuando se necesitan? Espero no molestarlos, amigos. ¡Doc! Pero si no es mucho problema... ¡Sáquenme de este lugar! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡No podemos dejar que esa grúa gigante se lleve a Mendel! ¡Vámonos! ¡Doc! ¡Doc! ¡Oye, oye, Doc! ¡Sigues ahí! ¿En dónde más puedo estar? ¡Crabbe! ¡Necesitamos información para saber cómo detener esa cosa! ¿Qué está pasando allí? ¡Satcom 3! ¡Ah! ¡Está usando un plato de satélite para entrar en Internet! ¡Descargando cantidades de información! ¡Está tomando una ruta de impacto sobre el planeta Tierra! ¡Una serie de números parpadea continuamente! ¡33! ¡21! ¡44! ¡25! Esa podría ser una clave Tal vez pueda colocarme en el cerebro de esa cosa Debes hallar el UCP y conectarme a él con el teléfono ¡Por supuesto! ¡Con mucho gusto! ¿Por qué siempre tengo que ser totucho? Atención pasajeros, este es el tren 118 Damas y caballeros, queremos informarles que tenemos algunas dificultades mecánicas Por favor, desalojen de inmediato Ustedes quédense aquí Sigan a ese monstruo si se aleja ¿Opciones? Hay que desconectar estos vagones antes de que absorba el tren completo No puedo ¡Use esto! ¡Oh no! ¡Oh no!